hola amigos cómo están bienvenidos al tutoriales múltiples hoy les enseño cómo escanear desde aplicación o accesorio paint algunas impresoras que cuentan escáner pero cuando instalamos el driver no genera un acceso directo en el escritorio no sabemos cómo escanear para ello tenemos una sencilla solución bien entonces preparamos nuestro imagen o documento que queremos escanear y aquí tengo una imagen por ejemplo lo ponemos al escáner o a nuestro impresora nuestro documento o imagen perfecto listo y ahora nos vamos a una aplicación o accesorio de windows que viene por defecto cuando instalamos windows en windows 8 8.1 lo encontramos en esta parte clickeamos clickeamos en esta flecha abajo y ahora simplemente buscamos paint aquí lo tenemos esta aplicación o accesorio ya viene por defecto cuando instalamos cualquier windows así que lo vas a encontrar en cualquier windows no hay problema entramos y ahora nos vamos como ya tenemos nuestro documento o imagen que queremos escanear y ahora nos vamos archivos y ahora en esta opción de este escáner o cámara clickeamos tenemos cuatro opciones para que podamos escanear imagen en color imagen escala de gris texto imagen en blanco o negro también tenemos configuración personalizada antes de escanear podemos dar una vista previa en este botón damos vista previa en este momento ya se está procesándose como ven amigos ya aparece la imagen que quiero escanear en esta parte podemos ajustar el área como ven ahí está podemos ajustarlo nuevamente pues lo dejo así y ahora simplemente lo damos digitalizar perfecto y ya se está digitalizando se como ven amigos ya me aparece la imagen procesado digitalizado y ahora lo que nos queda simplemente guardar esta imagen de este modo ya hemos escaneado guardar como voy a guardar en cualquier lugar en cualquier unidad en mi caso escritorio listo guardar bueno amigos básicamente eso sería todo aquí tenemos la imagen como ven acabamos de escanear con la aplicación pint listo aquí ya tenemos imagen perfecto bueno amigos eso sería básicamente todo como vuelvo a decir en algunas impresoras cuando instalamos el driver no genera un acceso directo pues como ya hemos hecho y hemos solucionado bueno básicamente sería todo esto espero que les sirva este pequeño vídeo tutorial si les gustó regálame con un like y manito arriba y para ver más novedades en mis próximos vídeos tutoriales que voy a subir te invito a que te suscribas a este canal esto es ale tutoriales múltiples y hasta pronto